La ministra de Minería, Aurora Williams, se refirió a la polémica en que está envuelta Codelco, empresa que amenazó con no participar en ferias de minería si no se cambia el trato machista y discriminatorio hacia las mujeres. La autoridad dijo que las exposiciones del sector quieren ver menos piel y más minería para cambiar a la estereotipa sexista que tiene el rubro. Consultada en la segunda por el origen del cuestionamiento sobre las modelos, William dijo a la segunda que no solo tiene que ver con una feria como Expo Min. Expo Min.